Saludos amigos, directamente desde el pabellón de la fama del deporte dominicano, una de las grandes del voleibol de la República Dominicana, hoy inmortal del deporte. Milagros, Cabral, Milagros. Presente el reconocimiento, la fe de su exaltación a la inmortalidad que se ha vivido. Gracias. Sabemos que tú viviste grandes momentos en el voleibol, desde 1998, Juegos Panamericanos, 2003, esa histórica medalla ante Cuba, pero ¿cuál ha sido ese momento que Milagros dice ¡Wow! No lo puedo creer, estoy súper realizada. Bueno, hay muchos momentos especiales en mi vida, con las Olimpiadas, pero hay uno muy, muy especial y es que se realizó aquí en el 2003, los Panamericanos. La verdad que ver a toda mi familia, a toda mi gente dominicana, aplaudir cada día por esa medida de oro. Es un momento inolvidable en mi vida y que doy gracias a Dios por vivirlo. Cristóbal Marte fue el año pasado, estuvo aquí como propulsor y este año te trae como edecán. ¿Qué se siente Milagros? Un hombre, ¿qué ha sido Cristóbal Marte en tu vida? Ah, lo ha sido todo. Ha sido mucho, mucho. No sé a veces cómo expresar lo mucho que lo quiero, lo mucho. Que quiero agradecerle lo que ha hecho de mí, de muchas más jugadoras. De verdad que estoy muy agradecida de Dios de haber caminado con él a este pabellón de la fama. El mensaje a la fanaticada, a esos jóvenes que quieren soñar, que quieren tal vez un momento del voleibol y ven una oportunidad y que tú pudiste lograr. Gracias al pueblo dominicano por el apoyo incondicional que me dieron por tantos años. Muchísimas gracias a todos ellos y decirle a los jóvenes que soñar no cuesta nada. Hay que trabajar duro para realizar nuestros sueños. Ellos están ahí. Todos tenemos la oportunidad. Yo vengo de una comunidad muy pobre, Cristo Rey, y estoy muy orgullosa de ello, de poder ser una de esas personas. De bien a la sociedad dominicana. Bueno, una de las grandes del deporte, Milagros Cabral, siendo llevada a la inmortalidad en este domingo del pabellón de la fama. Muchísimas gracias, Milagros y felicidades. Muchas gracias.